Te hiciste lo ofendido en el taller pa' botarme, seguro que te buscarás otra novia La que te dijo que un clavo saca otro clavo, te miente Es como hacer un calendario y vendérselo a tu cliente Te hiciste lo ofendido en el taller pa' botarme, seguro que te buscarás otra novia Lo que más carena, no sabes que tú y yo tenemos más historia No puede ser ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Eres tú! ¿Qué ocurre, joven Cristóbal? ¡Ay! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto conocerte! ¿Qué pasa, amor? Igualmente Tanto tiempo que yo le he hablado de ti y por fin pudo darte la mano y abrazarte Pues no sabía que era tan conocido por aquí ¡Claro! ¡El Sebas! No, 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 joven Cristóbal, se está confundiendo, ¿eh? ¿Qué tienes en esa jeringa? Un calmante, nada más No te creo Vas a tener que hacerlo No sabes cuántos días, cuántos meses te lloré Ahora la incrédula soy yo Eso de vivir en nuestras rentas me está gustando, hermano A mí también Debimos sacarle más plata al narizón Lo teníamos en nuestras manos ¿Teníamos? Lo tenemos ¿Tú flipaste algo? No, yo tampoco ¡Ay, te preocuparé!